¡Vamos Navidad! ¡Nos vemos en el frío que está en libertad! ¡Nos vemos en libertad! ¡Esperamos en libertad! ¡Avoremos al niño que nunca está! ¡Venemos la granza! ¡Venemos la granza! ¡Venemos al niño que nunca está! ¡Venemos a Dios! ¡Venemos a Dios! ¡Venemos a Dios! ¡A Cristo en Él! ¡Venemos al niño que nunca está! En el cielo soy un sol, gloria al Rey que hoy nació Dios el Padre nos envió a su Hijo Ángeles anuncian hoy que en Belén Jesús nació Nos ofrece paz y amor, Jesús el Salvador Las montañas suegodan como fiel contemplación Hoy con gozo que adoramos Dios de gloria, Dios de amor Te rinda la adoración ¡Gracias! Hay que recordar el verdadero significado de la Navidad Que es el nacimiento de Jesús La Biblia lo menciona Este es el tiempo de los regalos del amor y de la familia Pero dice la Biblia Que Él vino a salvar a la humanidad Celebremos a Jesús Emanuel Ya viene el día en que el Señor vendrá El unido Hijo de Dios traerá la paz Vendrá del cielo nuestro Salvador Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro rey rector Emmanuel, Emmanuel, Dios como nosotros Emmanuel, Emmanuel, Dios como nosotros Jesús será tu nombre y el Dios promesaje Emmanuel, Emmanuel Ven a sanarnos de toda la maldad La luz del mundo eres tú, todo iluminarás Ven con tu luz Jesús, en nuestra oscuridad Emmanuel, Emmanuel, Dios como nosotros Emmanuel, Emmanuel, Dios como nosotros Jesús será tu nombre y el Dios promesaje Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Amirable, pues Dios y su nombre vencerá Príncipe de paz ¿Y su nombre vencerá, no vencerá Emmanuel, Emmanuel Dios con nosotros, 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 Emmanuel que Dios no es lo que no nos ve Dios está en los ojos 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 Dios está en los ojos